Cual nocturno y dulce son que en el monte suena, del que busca con afán su perdido piel. Siempre viene desde allá donde Cristo reina, voz que dice con amor, cada oveja ven, mientras vi siguiendo mis pisadas del revivir la puerta franca está. Oye pues la voz del que te llama, ven a él y el cielo gozarás. Tu que vas errante hoy, lejos del rebaño, tras un mundo engañador, no te perderás. Del pastor amante y fiel, no oyes el reclamo, deja ya tu malvacer y feliz serás. Ven tras mí siguiendo mis pisadas del revivir la puerta franca está. Oye pues la voz del que te llama, ven a él y el cielo gozarás. El demonio tentador, se transforma en ángel. Y si ya tu mal logro, burlase de ti. Pero cerca está Jesús, el pastor amante, que con fiel solicitud, ven te dice a mí. Ven tras mí siguiendo mis pisadas del revivir. Ven tras mí siguiendo mis pisadas del revivir.